Esta semana se tratará en el Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de 40 millones de dólares de Fonplata para la realización del censo. Al respecto, el senador Rodrigo Paz manifestó que no se sabe la forma en la que será distribuida este dinero para el proceso. Los diputados y los senadores nos van a presentar un anteproyecto de ley para pedirle 40 millones de dólares al Fonplata y no sabemos de qué va el censo. No hay fechas, no han puesto ni la fecha del 16 de noviembre. Entren al tema de presupuestos. Nos han dicho ahora que va a entrar, pero no está definido en la página web oficial del INE, que supuestamente es la que te informa, para qué se van a gastar los 40 millones de dólares, dólares. Y después vienen 26 millones de dólares del BID. O sea, nos estamos pidiendo crédito sin saber para qué vamos a gastar, quién se va a llevar esa plata, dónde va a ir esa plata.